Bueno, hay cosas que se llaman los capos, ¿no? Y si necesitamos traductores, necesitamos modificar las aplicaciones, y si los niños necesitan eso, ¿no? Pero, bueno, todo lo va a hacer. Entonces, pues aquí la invitación es volver a reactivar la entrada a esta comunidad, bienvenido, cualquier ayuda es bienvenida, pues hay mucho trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la función, ¿no? Si me quieren la información o algo más por ahí, todos son paytoneros, ¿vale? Decimos que les haya contactados y a ver qué podemos hacer, ¿no? Gracias. Gracias.